Música Terminaron los Juegos Panamericanos en esta edición 2019. Argentina realmente ha brillado, consiguió 101 medallas, ha tenido un alto rendimiento en todas las disciplinas deportivas y además tenemos el orgullo, el honor de estar presentando a dos estudiantes del profesorado de educación física a nivel local que estuvieron en Lima como voluntarios. Y recién llegaditos ya están acá con nosotros que los recibimos. Ellos son Fernando Aguirre, Mariano Hansen, gracias por haber venido. Gracias a vos. Bueno, ¿qué se siente en primer lugar haber tenido esta experiencia, haber podido participar siendo protagonistas, no meramente como espectadores o tal vez como estudiantes que obviamente se ven atraídos por el deporte? ¿Qué han sentido en estos días que han estado allá? Y bueno, en mi caso particular es mi primera experiencia. Bueno, Mariano ya ha tenido otras participaciones. Y sí, es gratificante porque primero la recepción de la gente es muy abierta y bueno, la posibilidad de conocer situaciones nuevas y bueno, conocer de adentro de cómo se vive, estar quizá detrás de escena de todo, compartiendo con obviamente gente de otros de distintos lugares de América, del mundo y así también con atletas en algunas posibilidades poder dialogar y no otras veces resolviendo algunas cuestiones que ellos van requiriendo. ¿Cuáles son las tareas específicas que hacen como voluntarios? Eso depende, tenés, o sea, variedad de tareas de todo tipo, creo que vos estuviste en una diferente que yo, en lo que fue el área de atención al público, manejándome en lo que era la sede Videna, donde estaba el natatorio, ahí pasé por clavado, nado, sincronizado y por último natación, que básicamente atención al público sería como la cara de los Juegos Panamericanos. O sea, cualquier problema, cosa buena, cosas malas, van a vos, vos te organizás de la gente, de la tribuna, de todo lo que pase fuera de lo que sería el deporte. ¿Y qué otras experiencias tuviste y cómo se diferencian con esta de Lima? Yo estoy trabajando el año pasado en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, también en el área de atención al público, pero lo que verá el área de beachball y tenis. Creo que fue en Argentina que eso fue algo diferente y especial para nosotros. Y algo a destacar que era, o sea, por primera vez en la historia en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires fueron gratis. Entonces, eso significaba que había gente que iba y no tenía lugar. Entonces, como la parte de atención al público estaba un poco más complicada, pero excelente. La verdad que en Buenos Aires salió excelente y en Lima también estuvo muy bueno. ¿Cómo viste la organización de Lima? A comparación, o sea, yo lo comparo con Buenos Aires, que es la experiencia que tuve por primera vez. Entonces, fue buena, buena porque, o sea, es por primera vez que se hace un juego en Lima, pero la parte de atención al público creo que faltó un poquito más de gente, más que nada porque los estadios eran muy grandes y miles de gente asistía. Entonces, como que éramos pocos y andamos por un lado para el otro, pero positivo, positivo. Ofer, ¿qué tareas estuviste cumpliendo? A mí me tocó, por ejemplo, en el área de operaciones deportivas en la Escuela Militar de Chorrillos, lo que es el Coliseo Mariscal Cáceres, trabajando para levantamiento de pesas y para físico-culturismo, sobre el cierre ya de las actividades. Así que, por momentos, como decía María, no hay momentos en que son un poquito más tensos porque, en otro caso, que vamos como colaboradores desde el exterior, hay ciertas instancias de capacitación que no tenemos acceso y que las personas que son propias del Perú y más de Lima están un poco más cerca a esas cuestiones. Y a nosotros, como no tenemos esas posibilidades, vamos como quizá un poco a improvisar algunas cuestiones, salvo con algunas directivas que no dan en el momento y que a veces esas directivas pueden ser un poco confusas y parte de esa organización tiene que ir un poco con la comunicación. Entonces, pero a nivel general es positivo. Y recomendarían esta experiencia para otros estudiantes, imagino, porque es como complementar todos los conocimientos que adquieren en la carrera en un mismo lugar y con todas las disciplinas en simultáneo, ¿no? Que tienen la experiencia, tal vez, de ver otros deportes que no ven en el día a día acá en Argentina. Sí, yo creo que sí. O sea, algo que une al voluntario en los Juegos es más que dar gusto por el deporte. Porque, o sea, creo que la gran mayoría son profes de educación física, pero tenés estudiantes de política, de prensa, de lo que sea, porque hay diferentes áreas de trabajo. Personas jubiladas también. Pero, sí, de todo. O sea, de todo. Y lo bueno es que, o sea, uno como deportista, si no llegás, la única manera de vivir un juego de adentro es como voluntario. Muy bueno. Pero, sí, sí, o sea, es increíble que estos juegos así, que sin voluntario, no funcionan realmente. Aparte, la actividad de los voluntarios es eso. Juntamente es brindar ese tiempo que tiene uno y predisponerse de la mejor manera ante esas adversidades que pueden llegar a presentarse para aportar un granito de arena. Más cuando vamos desde nuestra parte, desde nuestro lugar, que nos significa dejar de lado, quizás, los tiempos de estudio, nuestro tiempo de trabajo, el dinero que hay que invertir para el viaje, para estadía, y todo esto también no solamente es una parte que ponemos nosotros, sino la gente que está detrás, familia, amigos, profesores, la gente con la que trabajamos y quizás nos brindan un apoyo para que nosotros podamos acceder a estas posibilidades. Sí, tal cual. A veces es como que vale la pena el esfuerzo que haces previo para vivir eso de adentro, o sea, no te lo quita nadie. Es una experiencia única que es eso. Y hablando un poquito del rendimiento de Argentina, porque quienes lo vivimos del otro lado de la pantalla, que lo vimos en la transmisión de televisión, vimos realmente una excelencia deportiva por parte de cada uno de los jugadores argentinos. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Realmente allá también se vivía esa adrenalina y esa alegría por cada uno de los logros? Sí, yo creo que sí, más que nada, o sea, tanto público argentino no había, como fue acá en Buenos Aires, obviamente la localía, pero sí, dentro de lo que era el equipo argentino, con los profesores, quinesiólogos, profesores físicos, deportistas, había un buen clima, un buen ambiente dentro de los vestuarios, afuera, y sí, eso se hizo sentir después en todos los estadios la cantidad de medalla que cosechamos. Bueno, increíble. Y bueno, a pesar de lo de Argentina, la euforia de la propia gente de Perú, porque ha logrado un récord para ellos también de acceder a 10 medallas, que era de oro, o once o así, para ellos es un logro importante y más teniendo como resultado positivo el éxito de esta organización, para ellos. ¿Y cómo se explica, chicos, que Argentina haya sido uno de los países con mejor rendimiento en cuanto a los equipos, en todas las disciplinas de equipos siempre se lograron mejores metas, mejores logros que tal vez en las disciplinas individuales? No, creo que Argentina siempre fue fuerte en lo que es deporte en equipos, y se viene demostrando a lo largo de los años, y más van a los panamericanos, las dos selecciones de hockey, básquet, vole y fútbol. Lo que sí se destaca es el deporte individual, más que nada, el tema de natación, canotaje, ciclismo, que es donde también se recolectaron casi la mitad de medallas doradas, que es algo destacable y del buen trabajo que se viene haciendo en Argentina. Claro, obviamente que hay algunas que eran esperadas, por ejemplo el hockey femenino, que uno siempre le tiene esa fe, pero otras que sorprendieron y realmente son para destacar. Seguro, yo creo que en base a tu pregunta, creo que tiene que ver también que responde a la inversión que se hace al deporte nacional. Se resalta aquellos deportes donde les significa un reto importante, y se relega a otros deportistas que donde tienen que hacer todo pulmón, y obviamente dejando de lado la familia, el trabajo, no dejando de lado el trabajo, pero sí poniendo un plus para poder acceder a estas posibilidades, y bueno, si con una medalla mejor, pero si no hay una inversión que sostenga eso, es como que se le hace más complicado. Y bueno, hoy por suerte hubo un progreso, pero bueno, esperemos que se vea esa inversión, porque por ahí el progreso viene más por lo que pone uno, más que por lo que recibe del Estado, que creo que está un poco ausente en ese sentido. Claro, faltan algunas políticas públicas que realmente respalden a los deportistas. Las familias están muy detrás del deportista, continuamente con casi todo, casi todo con lo que he charlado, con familiares más que nada en natación, están muy detrás de los chicos. Claro, pero tiene que trascender lo que es, como vos lo decías, Fernando, el esfuerzo individual de cada uno de los deportistas, el esfuerzo de la familia, sino que realmente nos están representando, es una delegación que representa el país y eso amerita que el Estado sea consciente de la identificación que tenemos y así lo respalde, ¿no? Sí, que encima todo eso es medible con las medallas. Medalla bronce, plata y oro, pero tenés que ir allá y ganarlas. Hay que estar. Claro, por eso tenés delegaciones que siempre marcan una diferencia en todas las especialidades, porque justamente pasa eso, vamos a un ejemplo claro, Estados Unidos es algo que en Juegos Olímpicos Panamericanos siempre marca una tendencia. Bueno, si fuera Juegos Olímpicos aparecería China, que son potencias que justamente eso, al ser potencias invierten. Acá me parece que solamente se hace un sondeo de aquellas actividades que solamente sirven un rédito importante, pero después lo demás es como que queda relegado. Y justamente en estas ocasiones, en estas competencias, donde se pueden ver todos los deportes en simultáneo, nos damos cuenta de que nos va muy bien también en aquellas disciplinas que no las consideramos tradicionales o características de nuestro país. Eso también amerita a que se le dé importancia. Como vos lo decías, nos fue muy bien en equipos, pero también nos fue muy bien a nivel individual y en disciplinas no tan características como, por ejemplo, el softball, que no se podía creer que se haya logrado la medalla dorada. ¿Ustedes cómo lo vieron allá? Sí, eso también es destacable porque venimos de campeones del mundo, o sea, es increíble. Pero sí, es lo que te permite estar más arriba del ranking, porque es deporte en conjunto y es deporte individual. Vamos a los Juegos Olímpicos y vemos que individual, se saca mucha medalla de otros países que son potencia, que si Argentina empieza cada vez a mejorar. En esos puntos creo que podemos llegar más arriba del ranking ganando muchas más medallas. Sí, seguro, o sea, concuerdo con lo que dice Mariano. Pasó lo mismo con el rugby. El rugby nacional, con los Pumas, en su momento estaba en un lugar donde, comparado con otras potencias, no tenía punto de comparación, pero ya con ese progreso se empiezan a ver resultados y en el caso del rugby se ve que se está ubicando el rugby argentino a nivel mundial. Con los deportes individuales pasa más o menos lo mismo. Es eso, es empezar a apostar para que, bueno, estar mirando un poquito más arriba el medallero. ¿Ustedes tuvieron acceso a poder hablar con algunos de los deportistas de la delegación argentina o simplemente estaban como espectadores? Porque obviamente entendemos que necesitan un grado de concentración y de estar atentos a su disciplina que tal vez no pueden tener tanta interacción, ¿no? Sí, en mi caso me ha tocado estar, como te dije, en levantamiento de peso y en físico-culturismo y al estar en el área de calentamiento que me ha tocado estar a mí y he estado también en la parte de recepción de atletas. ¿Ves el movimiento? Ellos más que nada vienen, te consultan, por dónde hay refrigerio, un montón de cuestiones. Por ahí cuando te hay un momento de distancia o cuando terminan las competencias, podés llegar a dialogar algo, preguntar. Pero después si no están muy metidos en ellos, salvo que ellos en algún momento tiren algún chiste. Pero en mi caso, que está quizás en el estrés de escena, es como que, bueno, escueto. ¿Y ahora el próximo paso es Tokio 2020 o hay algo anteriormente? No, no veo complicado. Pero a nivel deportivo vamos por esa competencia. No digo que tal vez ustedes puedan ir o no, pero ese sería el próximo. Próximamente Panamericanos en Lima, en Lima, en Santiago, perdón. En Santiago. Que creo que es más próximo. La próxima parte es porque está cerca también. Claro. Y muchos deportistas ahora sí, con los logros de estos Panamericanos, tenían la entrada, digamos, por la puerta grande a Tokio. ¿Es así? Es que sí. Por eso el nivel de competencia y poder estar presente ahí, observar toda la cantidad de disciplinas que hubo y el nivel fuerte que hubo fue una oportunidad única. Y volviendo a la experiencia de ustedes específicamente, están recién llegados a la Argentina. ¿Ahora cómo sigue su vida? ¿Académica? ¿Personal? Y ahora, en mi caso, inscribirme a ver las materias que pueda cursar ahora y sí, preparar finales, volver al trabajo. Esa, más o menos. No, sí, lo mismo. Arranqué a cursar hoy, así que a seguir con la rutina. Claro. La rutina de siempre. A volver a la realidad después. Tanta magia. Sí, sí. Así es. Bueno, chicos, muchas gracias por su experiencia, por haber venido y por compartir lo que han vivido que puede servir de ejemplo también para muchos otros estudiantes que quieran vivir lo mismo, pasar por lo mismo. Seguro, seguro. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de esta manera entonces, les presentamos a estos dos estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que tuvieron la experiencia, la oportunidad de vivir de cerca lo que fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también hacer un pequeño análisis del rendimiento de la delegación argentina. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!